¿Qué pasa con la democracia? ¿Dónde vota? Estamos en el local, continuamente trabajando. La verdad que me generó mucha expectativa, muchas cosas que me sucedieron en la calle, en algunos lugares, inclusive no justamente en mi ciudad, sino en la cordillera, también en Comodoro Rivadavia. Así que bueno, la expectativa es grande. Esperemos que superemos la cantidad de votos que logramos en las PASO y con eso ya nos sentimos bastante agradecidos del pueblo. Vamos a esperar el resultado en el local con unos mates por medio, alguna galletita como siempre hay.